hola qué tal amigos bienvenidos al canal el día de hoy les traigo el tutorial de el popurrí carnavalero de los rayos de oaxaca estas canciones casi nunca pasan de moda en cualquier evento y este está este este popurrí carnavalero está en la tonalidad de la mayor y dice así ah 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Bueno pues ahí quedó el tutorial del popurrí carnavalero de los rayos de Oaxaca Esa es la primera parte Enseguida estaré subiendo la segunda parte Para no hacer el video tan largo Y bueno invito a todos para que se suscriban al canal Los que no se han suscrito Y para los que ya se suscribieron Comenten que tal les pareció el tutorial Y denle like al video si quieren apoyar al canal Y pues bueno Échenle muchas ganas Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video